Hoy tenemos la prueba completa en pista de una zapatilla que podría ser buena para jugadores exteriores en exteriores. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Huertestero Español, yo soy Evan y hoy tenemos la prueba completa en pista de las Under Armour Splash 24. Como siempre dejaremos un link de compra en la descripción abajo por si estáis interesados en haceros con un par. Ahora, ya os adelanto que yo no he testeado personalmente esta zapatilla, lo ha hecho mi compañero Jackson en Estados Unidos, así que al final del vídeo os daré su opinión de si esta zapatilla realmente merece la pena o no. Y también al final del vídeo responderemos algunas de las preguntas que nos hayáis ido dejando en los comentarios abajo. Así que ya sabéis, si tenéis alguna duda sobre zapatillas de básquet o cualquier cosa en general... Y dicho todo esto, vamos a hablar de las Under Armour Splash 24. La línea Splash es una de las líneas económicas debajo de la línea Signature de Steph Curry. Hasta ahora la línea se llamaba la línea Hover Splash porque todas las zapatillas en esta línea llevaban la amortiguación Hover de Under Armour. Y sí, lo habéis adivinado, la zapatilla de la que vamos a hablar hoy no lleva esa amortiguación. La línea Splash siempre ha sido una línea bastante consistente dentro de las zapatillas económicas de baloncesto, pero la zapatilla que vamos a ver hoy tiene algunos detalles de rendimiento en pista que podrían hacer que sea la mejor zapatilla Splash hasta la fecha. Así que nada, dicho todo esto, vamos con la review en pista de nuestro colega Jackson. Empezando por donde siempre que es el agarre de la zapatilla. Las Splash 24 vienen equipadas con una sola de goma sólida, con un entramado de agarre radial. En general, las zapatillas de Steph Curry vienen con muy buenos sistemas de agarre, aunque no sean siempre los setups más duraderos. Lo cual es y no es el caso de las Splash 24. En particular, las zapatillas de la línea principal Signature de Curry, por lo menos en los últimos años, todas vienen equipadas con el sistema de agarre y amortiguación Flow. Esta tecnología desecha una suela tradicional de goma y como setup de agarre utiliza la misma espuma que sirve de amortiguación en la zapatilla. Esta construcción de agarre funciona muy bien en pistas interiores muy limpias, pero en superficies interiores polvorientas acumulan mucha suciedad y acaban resbalando un montón. Y luego si las llevamos a exterior o a superficies más ásperas, se desgastan enseguida. Así que si sabes que vas a jugar siempre en una pista perfectamente mantenida, son una muy buena opción en términos de agarre, pero para la mayoría de gente este no suele ser el caso, así que son zapatillas difíciles de recomendar para mí por lo menos. Pero bueno, la buena noticia es que estas Splash 24 no son así. A lo mejor ya lo habéis adivinado, pero ese sistema de agarre radial va a ofrecer una cobertura multireccional muy buena. Tenemos líneas de agarre yendo en todas las direcciones, así que da igual el movimiento que hagas en pista que vas a estar cubierto. Y luego una muy buena sorpresa es que esa goma de la suela es bastante duradera. Así que para ser una zapatilla diseñada para interior, esta zapatilla va a aguantar bastante bien en exterior. El sistema de agarre no llega a ser de élite, pero es un sistema de agarre muy bueno. Tened en cuenta que va a requerir un poquito de tiempo para darse de sí si vamos a jugar en interior. Pero en general este va a ser un muy buen sistema de agarre, un sistema de agarre muy versátil que va a rendir igual de bien en casi todas las superficies. Y luego hablando exclusivamente en exterior, unido a ese precio tan razonable de 100€, hace que sea una opción aún más top. Pasando a hablar de la amortiguación de la zapatilla, como hemos dicho al principio del vídeo, Under Armour ha desechado la amortiguación Hover en este modelo y ha implementado su amortiguación en espuma Micro G. Si sois fans de Under Armour y ya lleváis un tiempo comprando sus productos, seguramente os suene esta amortiguación. Es la amortiguación que vimos en las primeras carry y en zapatillas como esta de aquí. Estas son las Under Armour Clutch Fit Drive, esta es una zapatilla que a mí personalmente me encantó. Y como digo, es una zapatilla que lleva Micro G. Ahora, lo malo del Micro G que vemos en las Splash 24 es que no es exactamente como el Micro G que tenemos aquí. Esta iteración de la amortiguación es bastante elástica, bastante reactiva y que ofrece una buena cantidad de protección ante impactos. Pero el Micro G más moderno es algo más tieso. No significa que sea un mal sistema de amortiguación, pero definitivamente no es un sistema de amortiguación bien indicado para jugadores más grandes y pesados que quieren algo más de compresión bajo el pie. Es un sistema de amortiguación que ofrece muy buena sensación de pista y mucha reactividad en la pista de juego. Pero si estáis buscando ese pequeño extra de acolchamiento bajo el pie, estas van a dejar un poquito que desear. Ahora, esto es una pena porque si hubiésemos tenido un sistema de amortiguación con un poquito de acolchado extra, además de esa suela tan duradera y ese precio de 100 euros tan razonable, estaríamos hablando de una de las mejores opciones para el juego en exterior de este año. Ahora, eso no significa que esta zapatilla sea una mala opción, pero sí que significa que es una opción mucho más nicho. Si eres un jugador más liviano que no necesita tanto acolchamiento bajo el pie, entonces estas todavía van a ser una muy buena opción. O si directamente la amortiguación no es una cosa que a ti te importa particularmente, pues entonces también. Pero bueno, no estamos hablando del sistema de acolchado más mullido que hayamos visto y definitivamente para mí y mi estilo de juego no sería lo óptimo. Pasan a hablar de los materiales soporte y contención de la zapatilla, este es el aspecto más negativo de la zapatilla. También es bastante entendible que lo sea porque estamos hablando de una zapatilla de 100 euros. Pero bueno, vamos a ver exactamente por qué. El lapper de esta zapatilla es 100% textil y es un lapper construido en tres capas distintas. Tenemos dos capas internas y un revestimiento externo. Ese revestimiento externo además está revestido con algunas porciones de fuse. Y en general es una construcción muy liviana, muy transpirable y muy suave. El problema ya que tiene es exactamente eso, que los materiales son muy suaves. Para un jugador como Jackson, que es un jugador mucho más ligero que yo, por ejemplo, este setup es más que suficiente para darle la contención que él necesita en pista. Ahora, si eres un jugador más pesado y más contundente como puedo ser yo, por ejemplo, a lo mejor esta construcción textil no va a ser suficiente para contener tu pie en esos movimientos más fuertes en pista. Estoy hablando de parones en seco, cambios de dirección o cambios de ritmo muy fuertes. Cuando tienes un estilo de juego más basado en la potencia y la explosividad en pista, y además estáis moviendo más peso al jugar, eso va a crear un montón de inercia que tiene que parar la zapatilla de baloncesto. Lo primero y más importante es tener un buen sistema de agarre bajo el pie para frenarte en seco, pero luego la construcción del lapper tiene que ser muy robusta para retener a tu pie. No sirve de nada que la zapatilla frene en seco en pista, pero que se te salga al pie cuando hagas esa frenada. En mi experiencia utilizando zapatillas con construcciones similares a estas, he tenido problemas de contención en el pasado. Como digo, no es el caso de Jackson, pero también somos dos estilos de jugadores muy distintos. Luego, aquí en Wear Testers por lo menos no partimos las zapatillas por la mitad, así que no sabemos exactamente si hay una placa personal en esta zapatilla, pero sí la hay y debe ser bastante pequeñita y bastante endeble. También es pequeñito y endeble la unidad de contención del talón, y en general, como estáis viendo, los materiales y el soporte de la zapatilla no es su punto más fuerte. Ahora bien, lo que puede ser un problema para unos, puede ser una ventaja para otros, porque sí que es verdad que esta construcción es hiper móvil. Si estáis buscando una zapatilla muy fluida en pista y no tenéis tantos problemas de contención como podría tener yo, entonces esta va a ser una gran opción para vosotros. Lo que tenemos definitivamente es una suela muy ancha con mucha superficie de contacto con la pista, tenemos un sistema de amortiguación súper estable, y luego tenemos una construcción de laper con una contención adecuada. Y como digo, si queréis mucha movilidad en pista, eso es genial, pero si queréis una zapatilla que os dé un poquito extra en términos de contención y soporte en pista, a lo mejor esta no va a ser la mejor opción para vosotros. Pasando a hablar del tallaje de las Splash 24, la zapatilla talla fielmente, así que ve con la talla que suelas utilizar con Under Armour. Es un tallaje algo menos ceñido que lo que vemos en las Curry 11, así que tened eso en cuenta. Y, sugerencia de Jackson, si vais con media talla más para acomodar pies anchos, esta es una zapatilla en la que se puede hacer eso. Pero ahora viene la pregunta más importante y es si realmente merecen la pena o no las Under Armour Splash 24, por lo menos según Jackson. En este caso la respuesta no es tan sencilla como un sí o como un no, va a depender muchísimo de lo que tú estás buscando en tus zapatillas, de tus condiciones físicas y de tu estilo de juego. Esta zapatilla sale por 100€ de saque, que es súper razonable. Viene equipada con esa suela de goma sólida que ofrece muy buen agarre y que va a aguantar bien el juego en exterior. Tenemos un sistema de amortiguación de perfil bajo, reactivo, con mucha sensación de pista, pero poco en términos de protección ante impactos y compresión. Y luego tenemos ese upper súper liviano, súper transpirable y súper móvil. No es el mejor upper en términos de contención, pero a lo mejor esto te da igual. Y debido a eso, sí pueden merecer la pena. Si estás buscando una zapatilla económica para jugar en exteriores, esta va a ser una buena opción, punto y final. Y si eres un jugador más explosivo y liviano en pista, pues entonces mejor que mejor. Ahora bien, no van a merecer la pena si lo que estás buscando es una zapatilla con algo más de acolchado de la media, o si estás buscando una zapatilla súper robusta que te dé un buen nivel de contención. Así que para mí personalmente no merecerían la pena. Por mi físico y mi estilo de juego, esta zapatilla no se adapta a mis necesidades en pista, pero para alguien como Jackson le va perfectamente. Así que, ¿de qué bando eres? Y nada, dicho todo esto, vamos con algunas de vuestras preguntas. Nuestro amigo Jorge, un gran contribuidor al canal, nos pregunta ¿Las Kobe 1 Pro 3 serían buenas para exterior? La respuesta corta es que sí, 100%. La construcción del upper es súper robusta y además está hecha con materiales premium de verdad. La amortiguación para exterior va a ser genial, porque sí que es una zapatilla que te da ese plus de amortiguación en pista. Y luego el sistema de agarre está muy por encima de la media en términos de durabilidad. Ahora bien, si estuvieran a la venta por 120, 130, incluso 150 euros, entonces te diría que sí fácilmente. Pero pagar precios de reventa por estas zapatillas es un poco locura. Especialmente si vas a jugar con ellas en exterior. Pero bueno, si tienes los fondos, dale caña. Adrián Palma nos pregunta Hola, me encantan tus vídeos. Muchas gracias. ¿Me podrías explicar qué diferencias hay entre el zoom air normal, el zoom strobel y el zoom turbo, por favor? Muy buena pregunta, Adrián. A ver, a nivel de tecnología son exactamente iguales. La gran diferencia es la implementación. Una unidad de zoom air normal es esto de aquí. Este de aquí. Es básicamente una espuma inflada y encapsulada. Es un sistema de amortiguación muy elástica con mucho retorno de energía, pero que ofrece bastante compresión bajo el pie también. Una unidad normal de zoom air es como esto de aquí y suele ir implementada dentro de la media suela de una zapatilla. En este caso esto es una media suela extraíble. Y luego, como puedes ver, la unidad de zoom air viene integrada dentro de la media suela. En el caso del zoom strobel, primero hay que especificar qué es el strobel. El strobel es la pieza de la zapatilla que va entre la plantilla y la media suela y separa las dos cosas. Nike tuvo la brillante idea de sustituir esa pieza por una unidad zoom air de longitud completa. En este canal digo muchas cosas negativas de Nike, pero esto es una de las mejores cosas que se ha hecho en el mercado de las zapatillas de baloncesto, en mi opinión, jamás. Entonces, en este caso podemos tener toda la amortiguación de una media suela tradicional y luego ponerle encima otro sistema entero de amortiguación. Y luego está el zoom turbo. Normalmente el zoom turbo se parece más a una unidad tradicional de zoom air, es decir, que va implementado dentro de la media suela. Pero aquí la gran diferencia es que esa unidad de zoom air está articulado. Es decir, que básicamente está seccionado en porciones para darle algo de movilidad al sistema de amortiguación en sí. Pondremos una imagen en pantalla del zoom turbo que llevan las Kyrie 5, por ejemplo. Y ahí podéis ver perfectamente a lo que me refiero. Pero bueno, a nivel puro y duro de tecnología de amortiguación son lo mismo, solo que tienen, lo que digo, implementaciones distintas. Ninguno es mejor ni peor, lo único es el nivel de amortiguación que quieres en tu zapatilla de baloncesto. Y eso es cuestión de gustos. Miguel Ángel nos pregunta, Evan, ¿cuál es el modelo de Nike que usa Tyler Kielanowski, jugador del Unicag? En base a una muy breve investigación, en las 4 o 5 fotos que acabo de mirar parece que está utilizando siempre el mismo modelo. Y ese modelo son las Nike Freak 1, la primera zapatilla de Janice Ateto Combo. Es posible que utilice otras zapatillas también, pero esas son las que he visto. Y nada gente, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle un like, suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos. Activad esa campanita para estar atentos a todos nuestros nuevos vídeos también. Y no olvidéis de seguirnos en redes sociales, donde tenemos aún más contenido sobre zapatillas de básquet. Y ya que estáis, también me podéis seguir a mí personalmente. Y nada gente, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!